Hola que tal a todos, mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte una bienvenida a un nuevo episodio en el Club Veramente, mi reto por leer mil libros en mil días, todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos, porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Hoy vamos a hablar de un tema súper especial, todos los días haciendo este reto de disciplina, sin importar cuál sea el problema, sabes, es para inspirarte y es también como un reto personal, tú lo sabes, no sé si alguna vez te has puesto tú un reto personal de hacer algo que nadie más en el mundo nunca ha hecho. Si tú eres una persona que se respeta a sí mismo y que quiere realmente disfrutar de las fascinantes experiencias de la vida, una de las cosas que puedes, que debes hacer y te lo digo por experiencia propia es que la mejor experiencia que puede tener un ser humano es saber que ha hecho algo que nadie más ha hecho nunca en la vida. Como dice Daniel Contrera, como dice Daniel Contrera, somos leyenda exactamente, de eso se trata el Club Veramente, de hacer algo que nadie nunca en la vida ha hecho y ojalá tú también te determines hacer algo, una cosa que nadie nunca en la vida ha hecho. Si algo quiero que se diga de ti, en la historia es eso, fue tan loco, fue tan terco, fue tan determinado en su actitud, que hizo algo que nadie más había hecho nunca en la vida. Solo quiso ser leyenda, solo quiso ser leyenda, solo quiso ser leyenda, solo buscó ser leyenda, cada día de su vida y lo logró. De eso se trata el Club Veramente. Veamos entonces, hoy voy a hablar, acuérdense que toda la semana vamos a estar hablando de múltiples fuentes de ingresos, los invito a que compartan la transmisión para que lleguemos a más personas y para que más personas vivan la experiencia de ser leyenda. Veamos entonces, esto se llama, el libro se llama Learning Everywhere de Chad Udel, Chad Udel de hecho, Udel es el autor del libro de hoy, como siempre viendo el record, 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 record señores. Salud desde Costa Rica, dice Mario, ¿cómo estás Mario y seguro? Díaz, que nos ve todos los días. Hoy vamos a hablar entonces de cómo ganar dinero con móviles, ¿sí? Ganar dinero, ¿quién quiere ganar dinero con móviles? ¿A quién le gustaría esto? Déjamelo aquí debajo en los comentarios. A mí me gustaría ganar dinero con móviles. Si tú estás en sintonía con el tema de hoy, de ganar dinero con páginas y con celulares. Tú sabes que hoy en día todo el mundo ve su celular. Tú lo sabes, tú ves tu celular todo el día, a toda hora, en todo momento, cuando vas al baño, cuando estás platicando. ¿Cómo ganamos dinero desde nuestro celular? O con los celulares de otros, porque sabes, realmente tú no ganas dinero haciendo lo que la mayoría está haciendo. Te lo digo yo, que he pasado mucho tiempo haciendo negocios, bueno, no, muchos, nueve años ya haciendo negocios. Y cada vez que he tenido éxito ha sido porque he hecho algo distinto, he hecho algo que la mayoría no está haciendo. Entonces, cuando yo veo que la mayoría está haciendo algo, que algo está convirtiendo en moda, entonces yo lo que hago es vender algo que ayude a la moda, pero no me involucro en la moda. Por ejemplo, en el siglo XIX estaba la ley de la fiebre del oro, mucha gente perdió dinero y mucha gente ganó dinero. ¿Quiénes perdieron? Los que no fueron muy inteligentes. ¿Quiénes ganaron? Los que fueron muy inteligentes. Entonces, ¿cómo ganas dinero con móviles? No usando tu celular todo el día para chatear, para ver chicas, para jugar, para ver redes sociales, para criticar a otros. Así no ganas dinero, así pierdes la vida. ¿Cómo ganas dinero con móviles? Te lo voy a dejar aquí con cinco tips. Cinco tips para ganar dinero con móviles. Como ya te lo dije, tú no ganas dinero haciendo lo mismo que todos los demás están haciendo. Tú ganas dinero haciendo algo totalmente diferente. Saludos desde Perú, dice Guillermo. ¿De dónde más nos están viendo? Déjamelo aquí en los comentarios. ¿Desde dónde más nos estás viendo? Vamos a ver los cinco tips para ganar dinero con móviles. Número uno, vende algo que ya estén comprando. Esto es regla de marketing básica. Algo que ya compren. ¿Cómo se han hecho ricos la mayoría de personas en la historia vendiendo lo que las masas están comprando? Acuérdate, y es por eso que las masas tienen tanto rencor, de verdad, un odio por la gente adinerada. ¿Por qué? Porque la gente adinerada ha sabido cómo utilizar el pensamiento facilista de las masas para vender productos a todos ellos. ¿Cómo utilizar ese pensamiento de no me quiero esforzar, quiero las cosas rápido y fácil, quiero que me lo den en la boquita. Eso ha hecho, obviamente, que mucha gente se haga multimillonaria, vendiendo cosas que todo el mundo quiere comprar. Los placeres inmediatos de la vida. La mayoría quiere placeres inmediatos de la vida. Te voy a poner un gran ejemplo. Yo he escuchado muy a menudo una afirmación que hace Tony Robbins, un personaje muy famoso en la historia actual, en el coaching. Este señor Tony Robbins dice, por ejemplo, que el ser humano busca placer, se acerca al placer, busca acercarse al placer y alejarse del dolor. Bueno, hoy te voy a dar una afirmación adicional a eso. El ser humano tonto, el ser humano idiota, busca acercarse al placer y alejarse del dolor. El ser humano inteligente busca cuál es el camino más eficiente para lograr un resultado, sin importar si este conlleva dolor. El ser humano inteligente busca cuál es el camino más eficiente para lograr acercarse al resultado. No importa si este camino conlleva dolor. Entonces, fíjate, el ser humano que busca acercarse al placer es el ser humano tonto, el ser humano idiota, el cual es la mayoría del mundo. Entonces, por eso es que debemos buscar algo que ya compren, algo que el mundo esté comprando. Yo sigo a Tony Robbins, ese man es un tigre, por supuesto que sí, todo el mundo admiraba a Tony Robbins. Uno es un profesional ingeniero como lo aplica. Tú eres un profesional ingeniero perfecto. ¿Qué puedes vender que todo el mundo esté comprando? ¿Qué estás vendiendo hoy en día? ¿Qué estás vendiendo hoy en día? Este es el paso número uno. Número dos. Este es un gran secreto. Hágalo más atractivo. Hágalo más atractivo que el resto. Te voy a poner un ejemplo muy, muy claro y voy a seguir con Tony Robbins hoy. Yo también soy un gran admirador de todos los logros de este señor Tony Robbins. Hágalo más atractivo. Ejemplo de esto. Alfi, toda la razón. Los nichos de siempre nunca van a pasar de moda. Tony Robbins es muy popular por ser un coach de PNL, Programación Neurolingüística. Pues bien, ¿tú sabes que Tony Robbins no es el inventor de la programación neurolingüística? Tony Robbins no es el inventor de la programación neurolingüística. Fíjate, el inventor de la programación, de hecho son dos los inventores de la programación neurolingüística, fueron los maestros de Tony Robbins. Los maestros de Tony Robbins. Pero ellos no supieron hacerlo atractivo. Por supuesto que sí, ellos la popularizaron. Aún son muy famosos. Y siguen ganando dinero con sus conferencias, certificaciones y capacitaciones de PNL. Pero Tony Robbins fue el que supo hacerlo atractivo. Y, ¿qué te puedo decir? A mi gusto, según sé, es el coach o uno de los coachs mejor pagados del mundo. ¿Por qué? Porque supo encontrar una diferencia y hacer su producto más atractivo que la mayoría. Eso lo hizo multimillonario. Hacer un producto más atractivo que el resto. A agregarle claramente muchos otros elementos. Pero es todo un marketing increíble. Si tú has ido a una de las conferencias de él, te das cuenta que es un marketing increíble desde que tú llegas hasta que sales. Es un marketing tremendo. Hace muy atractivo su producto. Por lo tanto, vende más que el resto. Tú puedes tener algo que todo el mundo compre, pero si lo vendes igual que los demás, perdiste. Si lo haces más atractivo, ganaste. ¿Cómo haces más atractivo un producto? Observa lo que los demás nos están haciendo y haz eso tú. Y prueba muchas ofertas. Te lo puedo decir, una de las mejores cosas que yo he hecho es probar muchas ofertas. Porque puede ser que saques una cosa y la gente todos te critiquen. Sigue, 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 hasta que veas que no se vende. Sacas otra cosa, sigue, 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 hasta que vas a encontrar un producto más atractivo. Claro, puedes hacer un análisis de esto. Observa la competencia, eso es lo mejor. Observa toda la competencia y mejora a toda tu competencia junta. ¿Sí? Hasta 12 horas de la gente gritándole que quieren más. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Es un producto mucho más atractivo que el resto. Tercero, ahora vamos a ver cómo ganar dinero con móviles. Porque todavía no hemos llegado hasta ese punto, cómo ganamos dinero con móviles. Incluso más atractivo incluye amarillismo, ¿sabes? Pero de manera inteligente. Hay que tener mucho cuidado con el marketing para no sobrepasarse en las promesas. Los inventores de PNL, así es, toda la razón Alfie, son Richard Brander y John Grinder. Así es, así es. Pero no son los famosos. El famoso es Tony Robbins. ¿Por qué? Porque hizo su producto más atractivo. Tercero, publicalo en redes. Publicítalo en redes, ¿sí? Publicítalo en redes. Con fuerza, señores. Aquí tiene que ver mucho la estadística. Estadística y venta, ¿sí? Si tú haces profit, haces ingreso. Gracias, David Vieira. Si tú haces ingreso, cada vez que inviertes un dólar, sacas dos dólares, por ejemplo, ya te hiciste millonario, multimillonario. Nosotros, por ejemplo, hacemos campañas todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. En algunas ganamos dinero, en otras no ganamos dinero, en otras perdemos dinero, ¿sí? Pero de eso se trata, señores. De encontrar cuáles son tus campañas ganadoras y trabajar con ellas. ¿Cuáles son tus ofertas ganadoras y trabajar con ellas? Te lo puedo decir. Yo una semana puedo lanzar, de hecho, hace dos semanas lanzé una campaña. Invertimos como 500 dólares en tres o cuatro días y no se hizo una sola venta. ¿500 dólares tirados a la basura? No. ¿Por qué? Porque aprendimos muchísimo al respecto de las estrategias publicitarias y hoy en día tenemos una campaña ganadora para mis propios productos y la vamos a compartir con otras personas, con afiliados, etc. Pero fíjate, tú puedes perder dos, tres, cuatro veces y ganar una vez. La gente, como dice el de Shark Tank, no recuerdo ahora su nombre. Si alguien me lo recuerda, se lo agradezco. Este señor dice que tú solo tienes que ganar una vez en la vida. Mark Cuban. Mark Cuban es el autor, esta persona más bien. Y dice, solo tienes que ganar una vez en la vida. Y tiene toda la razón. ¿Por qué? Porque yo puedo perder 500 dólares una semana haciendo una campaña publicitaria. O mil o cinco mil. Pero cuando encuentro el producto adecuado, por ejemplo, hace siete años he vendido un producto que se llama Comisiones Facebook, generó 1.5 millones de ventas. Sí, hace unos cuatro años encontré un producto que se llamaba Super Afiliados X, generó 250 mil dólares en ventas. Fui afiliado de algunos productos generando buenas ventas también. Hay que hacer split testing, claro, por supuesto que sí, Alfie. Después de esto, últimamente he lanzado otros productos con muchísimo éxito en varios mercados. Ahora estamos trabajando en mercados de pérdida de peso, en mercados de inglés, en mercados de forex, no en multinivel ni nada de eso. Al contrario, con toda la gente que está en multiniveles y que está perdiendo dinero y perdiendo dinero, o que está en bitcoins y criptomonedas y está perdiendo dinero y perdiendo dinero, mi intención con estos programas que estamos por sacar de forex y de bitcoins es ayudar a que ya no pierdan dinero. Porque están asustados cuando pierden dinero y no deberían. ¿Por qué? Porque si pudieran utilizar estrategias inteligentes y con cautela, es que ese es el secreto, ¿sabes? Mucha gente pierde dinero en mercados financieros, por ejemplo, porque tienen demasiada hambre de éxito, demasiada ambición y codicia. Y está bien tener ambición, pero acompáñala de inteligencia. ¿Sí? Está bien tener ambición, pero acompáñala de inteligencia. Si no, lo tiras a la basura. Todo el dinero que puedes dar ganado lo puedes tirar a la basura en cinco minutos. Así que, después, publicítalo en redes. Sé muy directo y conciso. Este lo coloqué como un punto aparte porque es demasiado importante hoy en día. La gente está distraída. Entonces, en tu publicidad tienes que ser muy directo y conciso. Y número cinco, háblales por WhatsApp o teléfono. Y cierro la venta. ¿Cómo haces dinero con móviles? Encuentra un producto que todos quieran comprar. Hazlo más atractivo que el resto. Publicítalo en redes. Asegúrate que estés ganando dinero estadísticamente. Sé directo y conciso en tu publicidad, marketing y venta. Y háblales por WhatsApp. Y cierro la venta. Hoy estoy trabajando con esa metodología. Facturando muy bien, muy bien. Ayudando a otras personas a que hagan exactamente lo mismo. Ayudando a pequeñas empresas, empresas medianas, a grandes empresas. A pequeños emprendedores de network marketing, por ejemplo. A líderes de network marketing. A dueños de network marketing. A personas de empresas fuera del internet. A coaches. A que vendan más. De sus productos y servicios. En este mundo tan difícil. Te voy a servir honesto. Cuando yo vendía el primer millón de dólares a los 20 años. ¿Con qué tendré en aquel momento? Cinco productos digitales. Pocos. Bueno, no. Tenía muchos, la verdad. Pero eran cinco los que generaban la máxima cantidad de ventas. ¿Por qué? Porque como te dije. Tú pruebas ofertas, ofertas, ofertas. Y vas a encontrar tus ofertas ganadoras. Yo a los 20 años habré tenido cinco ofertas ganadoras. Pero más de 200 productos creados. Y de esos 200 unos generaban 100 dólares al mes. Otros 300. Otros 10 mil. Otros 50 mil. Pero te lo voy a hacer bien honesto. Esos ingresos no fueron por casualidad. Pero tampoco fueron porque yo fuera demasiado inteligente. O porque yo hice un tremendo trabajo. No. Yo lo único que hice fue lanzar ofertas, lanzar ofertas, lanzar ofertas. Hasta que una funcionó. No lo hice precisamente de la forma más inteligente. Porque no había competencia. Hace nueve años no había nadie haciendo buenas cosas en internet. Hoy en día hay muchísima competencia. Gente trabajando de una manera tan profesional, tan increíble. No la que ves tú en las redes poniendo publicaciones ni nada de eso. ¿Eres graduado en alguna carrera? No, claro que no. Ya lo he comentado muchísimas veces. Yo terminé de estudiar administración de empresas. Y después dije no, eso no me sirve. Y bueno, hicimos negocios. Porque claramente, imagínate. Recuerdo que cuando estaba terminando esa carrera de administración de empresas. Me ofrecieron trabajar con una empresa que era de programación de software. Software financiero. Que se llamaba, bueno, está en Latinoamérica nada más. Era para hacer micropréstamos financieros. Esta empresa. Y esta empresa me ofrecía pagarme 250 dólares. Y lo cuento en el libro de Millonario a los 20. De hecho, yo llevaba tres, dos meses ahí en esa empresa haciendo prácticas. Y habían visto que tenía un buen desempeño. Y este jefe mío me dice que deseaba que yo siguiera trabajando con él. En el departamento de calidad, de análisis y calidad del software. Software financiero. Y resulta que me dice, ok, perfecto. Tú vas a venir aquí a trabajar, como has estado regularmente, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Y vas a recibir 250 dólares al mes. Y yo le dije, bueno, lo voy a pensar. Cuando mi jefe, que él era el gerente de calidad, se dio cuenta que yo lo iba a pensar y no le había dicho que sí inmediatamente con emoción. Él me puso una reunión con el gerente general, con el CEO de la empresa. Un tipo que viajaba por todo el mundo con trajes de, no creo que fueran trajes de mil dólares, eran trajes de 300 dólares. Y tuve una reunión con él. Y bueno, yo antes de eso, por alguna casualidad del destino, había encontrado un documento. Porque yo tenía acceso a las bases de datos, y esto es secreto, me lo estoy diciendo aquí en público. Un documento donde estaban los sueldos de las personas. Y me di cuenta que todos los empleados ganaban en promedio 250 a 400 dólares al mes. Que el asistente del gerente de calidad, mi jefe, ganaba unos 800 dólares al mes. Que mi jefe, el gerente de calidad, y todos los gerentes, el gerente de programación, el gerente de sistemas, el gerente de analítica, el gerente de operaciones. Generaban unos 1500 a 2000 dólares al mes. Y el CEO de la empresa generaba 3500, 3800 dólares al mes. Y yo dije, no es mucho. Para mí era muchísimo, yo no ganaba nada. Iba a ganar 250 dólares al mes. Pero cuando yo dije, 3500 dólares al mes, y no hace, todo el tiempo se la pasa trabajando. Él me llevó a esta, a su sala de juntas, y me dijo, Hey, vas a trabajar con nosotros, y algún día quizás, yo veo que has trabajado muy bien, te queremos dar la división completa de una nueva sección del software. Era el software de reportes, de finanzas, que ellos no lo tenían. Y tú lo vas a tener bajo tu cargo. Vas a empezar ganando 250, pero seguramente vas a poder llegar a ser el gerente, y tener unos 1800, 1500 dólares al mes. Y me dijo, yo te veo con mucho potencial. Si llegas, y si sigues trabajando aquí, quizás algún día puedas ocupar mi puesto. Y no te lo digo como que fuera telenovela. Él me lo dijo, literalmente. Quizás algún día puedas ocupar mi puesto. En ese entonces, él tenía, ¿qué? 45 años. Viajaba por todos lados, pero nunca tenía tiempo de nada. Y no ganaba mucho dinero, 3500 dólares al mes. O sea, tenía traje de 300 dólares. Y yo dije, no es precisamente lo que estoy buscando, le dije. Y él me dijo, pero si tú no estás dispuesto a dejar tu tiempo, tu esfuerzo, incluso tu familia, por este trabajo, seguro no tienes claras cuáles son tus prioridades, me dijo él. Y yo le dije, no, claro que sí, porque sé cuáles son mis prioridades, es que no acepto esto. Porque tengo claro cuáles son mis prioridades, es que no acepto esto. Y en ese momento, salí de la sala y listo. No trabajé ahí. Y en ningún lado nunca. Y el primer mes gané 100 dólares y estaba peor que antes. Pero después de eso, en seis meses hice 3000 dólares, lo mismo que ganaba él. Y en un año estaba ganando 20, 40 al mes. No dólares, 40 mil dólares. Y había vendido un millón antes de 20 años. Entonces fíjense, señores. Un millón antes de 20 años. Y este personaje, que era el gerente, llevaba no sé cuánto tiempo ganando 3500 dólares al mes. Que en 10 años, no, ¿cuántos? En 30 años, él iba a hacer un millón de dólares. Yo lo había hecho en dos años. Entonces, yo nunca estoy en contra de la educación formal. De hecho, recomiendo que lo hagan, porque los hacen inteligentes. Hoy en día yo veo en Facebook que hay un montón de personas poniendo comentarios vulgares en las redes, poniendo faltas de ortografía, se comunican como personas subdesarrolladas. Realmente es urgente que la gente vaya a la universidad y que se eduque y que aprenda. Porque hoy en día existe, tú sabes, dicen que en Latinoamérica existen los índices más bajos. No en Latinoamérica, en muchos países, porque Chile, por ejemplo, es un país muy desarrollado. Pero en el resto de países, Costa Rica creo que es otro país muy desarrollado, Uruguay, en el tema educativo. Sin embargo, en esos países también se ve gente así. Pero en Latinoamérica dicen que el 50% de las personas no saben leer y escribir. Y el resto del 50% restante no saben leer y escribir, pero no lo usan mucho. ¿Sí? Con respecto a tu pregunta, esa es la respuesta. ¿Qué dice? ¿Me recomiendas abrir en 2018 varios locales o seguirlo manejando por redes sociales? Síguelo manejando por redes sociales, Daniel. No vayas a costos. No te vayas a costos operativos. Imagínate, yo vendí las primeras seis cifras, siete cifras, sin tener un empleado y un local. Hoy en día tengo una cantidad de empleados que están en el mundo. Ni siquiera tienen una oficina a dónde llegar. Te sugiero que sigas en redes, claro que sí. Argelia, saludos. Espero que estés mejor. Gracias por los comentarios. Cadena de oración dice. Bueno, señores, ¿cómo ganar dinero por móviles? Un abrazo. Mi nombre es Gabriel Blanco. Este es el Club de la Mente. Mi reto por leer mil libros en mil días. Compartan la transmisión para que lleguemos a más personas. Espero que les haya gustado mucho esto. Toda la semana les voy a estar compartiendo fuentes de ingresos para el 2018. Un abrazo. Hasta la próxima.